Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno chicos, chicas, hoy vamos a hacer algo que ayer os comenté, pero yo creo que vamos a adelantar este vídeo porque no puedo aguantar más como están las cosas por acá y creo que llevo tanto, tanto pegaditas a esas cosas que ya va siendo hora de deshacerme de ellas. Bueno, no llevo nada, me he hecho el cuidado facial porque estoy utilizando mi nuevo cuidado facial y chicas, vamos a hacer hoy el de gluten, vamos a hacerlo hoy. Hay muchas, muchas, muchas cosas que van a pasar de ciertos cajones aquí abajo porque de lo que hay aquí en el cajón ya tengo preparada mi papelerita, esta la compré en Peco, acá en un centro comercial, pero aquí vamos a echar todo lo que nos vamos a deshacer de ella, de lo que hay aquí y vamos a hacer una depuración por completo de mi maquillaje, que me voy a quedar y que es lo que me voy a quitar de encima, ¿vale? Y así organizaremos de nuevo todo lo que es el cajón. Así que os vamos a empezar hoy ahí quitando o ahí viendo que nos vamos a quedar y de momento, chicas, encontré esto, ¿vale? Que son cuatro rubores que prácticamente los he utilizado una vez. No es que no me guste, ¿vale? Sino que cuando les he echado hoy manos me han empezado a oler un poquito raro y por precaución, como son económicos, son del primar, siempre suele estar puesto o han cambiado el formato o los habrá de otros colores para la papelera, ¿vale? La tendremos aquí puesta, por donde vosotros vais a poder ver que vamos a desperdiciar por aquí y por qué también vamos a hacer cosas. Chicas, cosas que he sacado también de ahí arriba de donde las cajoneras, que seguramente habrá más cosas que sacar, ¿vale? Esto es lápiz de labio que llevo muchísimos años con ellos, por allá, por el 2018 o 19, también va para afuera. Chicas, con todo el dolor de mi corazón, pero lo primero que nos vamos a deshacer de mis paletas de rubores, ¿por qué? Porque tengo otro tipo de rubores que van a terminar siendo para este cajón y me van a gustar utilizarlos un poquito más, porque aparte que son económicos y así organizaremos. Pero mis dos paletas que son la Bruja y la Jungle Fever de Technique, que siempre están en tiendas de Primor y mi favorita que es la Tropical Paradise. También nos vamos a deshacer de ella. Con todo el dolor de mi corazón no quiero hacer... Todavía huelen bien, o sea que todavía podría aguantar un poco, pero no por si acaso, ¿vale? Y, chicas, me voy a deshacer de Love Flush. Intentaré devolverla a buscar porque esta es de mis paletas favoritas de rubores, ¿vale? ¿Veis que a la del centro se le ve el fondo y las demás están también tocadas? Entonces, la vamos a quitar porque también tenemos los líquidos, ¿vale? Y ya va pesando, ¿vale? Ya va pesando y seguramente tengamos que estar cambiando de bolsita. Bueno, chicas, paletas que voy a ir sacando también. La colección de Flamenco de Revolution, ¿vale? Tanto los ruborcitos como la paleta, ¿vale? Ya habéis visto que esto, por más que yo quiera, ya va siendo hora de deshacerme de ella. Chicas, la paleta Galaxia, ¿vale? También. La de los colores súper, hiper, mega llamativos. Tenemos un montón de paletas súper, hiper grandes, ¿vale? Que podemos tranquilamente deshacernos de ella. Chicas, la paleta esta mariposa, que no me acuerdo cómo se llama que esta. Creo que nada más que le he utilizado el dorado, el cobre y los tonos beige y neutro, ¿vale? Y se me partió esta de aquí, pero creo que esta es la Makey Entrance, porque esta creo que me vino de regalo en una cajita de un unboxing que hice de maquillaria. También. Me va a dar mucha pena, pero las tres que tengo de Techni, ¿vale? La Galaxia, la Undersit y Hot Space también. Un momentito. He tenido que sacar la bolsita del cubo, chicas, porque se me estaba atrancando, ¿vale? Lo que ahora os voy a seguir sacando. Chicas, esta paleta la quiero seguir utilizando. Lo que pasa es que ayer me di cuenta que la hemos estado utilizando, pero está caducada desde el 20 de abril del 2022. De hace apenas dos añitos, pero la tengo desde hace mucho. Esta me la compró mi chico, creo que fue por Amazon. ¿Vale? La hay allí. Y, chicas, de Techni, la Pro Finish, tanto la edición High Music y la Molteva Lava, ¿vale? He tenido que coger otras bolsitas, chicas, ¿vale? También voy a deshacerme de la Jure de Revolution, la Seduce de W7. Me debería de quedar las brochitas, pero no. Me voy a deshacer también, chicas, de mis favoritas, de la Mate, ¿vale? Que si no me equivoco, esta es la New Natural Mind Mate, la Micti Mate. Y la Unconditional Love. Chicas, la Waterbed y las 24 Gold. De momento, ¿vale? Estas son las que voy a deshacerme de ellas. Mirad, el cajón completamente se me ha quedado vacío. Bueno, chicas, ¿qué es lo que se queda en mi cajoncito de ahora? Obviamente se meterá Ratolina, ¿vale? Corel Bip y Cherven Pop, que son las que siempre he estado, pues, como que utilizando, ¿vale? Un momentito. Bueno, chicas, voy a meter la colección de Chiclan, ¿vale? De los animalitos, ¿vale? Voy a meter estas cinco. Aquí detrás, no sé si van a caber todas arriba o unas más cerca de otras, pero por lo menos que estén las que yo diga más adelante o así. Ya veis que puedo ir metiendo acá, ¿vale? Bueno. Vamos ahí también sacando otras. Las que quiero poner en este cajón. Y va a ser mi colección de dos colores de gemas, chicas. Estas sí las quiero yo ir teniendo aquí. Y como son chiquiticas, pues, las voy a poner en otro lateral, ¿vale? Para no ir mezclando. De Chiclan, la de Candy y la Rose Coat, ¿vale? Ya habéis visto que estoy intentando de ir poniendo de lo que voy teniendo un poquito más a mano. De lo que siempre o casi siempre me he estado yendo utilizando. Por eso es por lo que, si estoy pensando en comprar algunas, no creo que me vaya a decantar mucho por comprar tantas, sino un poquito menos. La Montelava. Bueno, os voy a ir enseñando mejor, ¿vale? Porque os he enseñado nada más que la Candy y la Rose Coat. Esta es la Cloud Night. La Razzotti Palettes, ¿vale? Chicas, la de Nude y la Big Sunset. También las voy a poner justamente delante, ¿vale? Porque son tonos Nude. La Montelava, chicas. Y... Creo que falta una de Chiclan, que ando buscando. Que creo que aparecerá más tarde. Y... La Rainbow, ¿vale? Estas que son de colores así. Las voy a ver cómo las voy colocando. O si las voy elevando. O si acaso, pues... Para poder hacer espacio, voy a tener que ir como son las otras, un poco más pequeñitas. Pues intentaré de ir poniéndolas en otras esquinas, ¿vale? Ahora me tengo que centrar en no tener que perder mucho tiempo para jugar Tetris, ¿vale? Porque ahora sí que tengo que intentar de ir metiendo un poquito más las paletas de diferentes formas. Espero que no centremos tanto peso. Bueno. Chicas, paletas que me deshago de ellas con todo lo de mi corazón, porque son las que me llevo cuando me voy de viaje. Pues, mis mini paletitas. Chicas, porque tienen desde el año, pues digamos así, desde el 2017-2018. Son de las primeras que me compré cuando primar. Entonces, toda mi colección, creo que la he cogido toda así, toda mi colección de mini paletitas, también me voy a deshacer de ellas. Entonces, ¿vale? Esta paletita de Elitia, que me regaló, que se la pedí a mi amiga, ¿vale? Y esta sombrita, que es verde, de Milano, que esta sí que no se pone estropeada rápida, las voy a poner justamente aquí delante, ¿vale? Ya tengo un cajón, pues, como que vacío. Chicas, también me voy a deshacer de estas, ¿vale? Que esta, si no me equivoco, es la sal de caramelo. Y... 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 Tiene demasiados años. Cosas que van a pasar también aquí, las tengo aquí, ¿vale? Y es la de esta sagrio, que esa la veo con arriba. Esta que es la... Este... De Sheet Glam, chicas. Esta me encanta, para ser de tonos nude. Me gusta mucho, ¿vale? Entonces, quiero ver si la podemos ampliar por aquí delante. Pensaba de poner la de glitter justamente en el centro, porque quiero ponerla en otro sitio. Y no sé si va a caber, ¿vale? Y estoy viendo a ver si hago magia, porque no sé cómo ponerla. Y creo que la voy a intentar de ir centrando luego, porque ahora no creo que me vaya a caber. Voy a meter la E-Tempo. Chicas, porque es grandecita. La voy a poner justo aquí. En un lateral. Ahora hay que ir jugando a Tetris, ¿vale? Esto la voy a poner atrás, adelante. Porque atrás... Tengo que ir colocando, chicas, la paleta de tonos fríos, ¿vale? Y creo que no va a caber, pero bueno. La vamos a poner ahí. Bueno, ya veremos luego cómo se van a ir organizando. Chicas, mi paleta de Tetris de Alicia, ¿vale? Y la de Illuminati por by Isabellona. Bedoya, Bedoya. La voy a colocar aquí, ¿vale? No sé cómo la voy a ir colocando, pero bueno. Creo que me la voy a poner en un rincón debajo de la de Ratolina. Para que quepa la de Alicia aquí al lado. Chicas, otra de la que me deshago de ella. La Metal Mate. De y de Ser Color. ¿Motivo? La he usado hasta alcanzarme cuando estaba por allá por Facebook. Y porque utilizaba siempre la tonalidad negra para los laterales. Los otros colores siempre han sido, pues, para complementar. De momento, chicas, y voy a ver cómo meto la de Ryuko Meti. Porque esta sí la quiero sacar. Que es la del glitter, ¿vale? La de los tonitos glitter. Porque es de las últimas que compré. Y, joder, que ahora veremos a ver si me cabe. Pero tengo que hacer espacios, chicas. Tengo que, sí o sí, tengo que hacerle hueco. Si no, por un lado, la voy a meter atrás como vaya pudiendo. Ahí ya cabió. Ya cabió, sí. Vale. A ver. Paletas con las que me voy a quedar. Mardi Gras. De las grandes, ¿vale? Van a ser la de Mardi Gras. La de las últimas que me compré por Temu. Pues, la de Sakura Casadoras de Cartas. Obviamente, te escujé. Alicia en el País de las Maravillas. De las dos más antiguas que tengo. No me voy a deshacer porque todavía están buenas. Así que, la Patrick Brick. Todavía bien huele. No me da olor a nada raro. Ya las iremos ir gastando más. Y esta es la de Tropical, chicas. La de dos colores Tropical, ¿vale? Estas también las voy a dejar una temporadita aquí. Obviamente, la de Sailor Moon. A ver si puedo. Con las que tengo aquí. Mis paletitas. De King Beauty. Como nada más que tengo dos, pues las dos me las voy a quedar. Guau. La de las Wings. Chicas. Y mi colección. De Jeffree Star. ¿Vale? Yo creo que tenemos bastante, ¿vale? Que de momento, seguramente, pues... De aquí a un tiempo. Si compramos algo. No sé si van a ser paletas. O bases. O productos. ¿Vale? Entonces, pues... De momento, chicas. Dame un momento. Recojo todo esto porque tenemos que seguir. Y bueno, chicas. Cosas que van a salir para el cajón. ¿Vale? Como siempre sabéis que suelo tener rubores. ¿Vale? Esta vez no me voy a quedar sin rubores. En polvo. Y tengo que hacer hueco. Porque he metido... Creo que he metido demasiadas paletas, chicas. Pero bueno. No pasa nada, ¿vale? Yo voy a ver si hago... De tripas corazón. ¿Vale? No me va a quedar de otra. ¿Vale? Y aquí en el rinconcito de la esquina, chicas. Voy a meter mis tres corazoncitos de Ojo Caribe. Estas son los rubores que voy a sacar acá. ¿Vale? Y... Bueno. Como paleta de contorno. No, que no tengo ninguna en el cajón. Voy a meter la de mi amiga. ¿Vale? Y ya por lo menos medio cajón se queda vacío de ahí arriba. Y esto de iluminadores. Que son las de TEM. Pues así la vamos también. Como que a incluir en el cajoncito. ¿Vale? Entonces lo voy a intentar de ir poniendo todo pues lo máximamente pues posible. ¡Wow! Y el cajón me pesa tremendo. ¿Vale? Tremendo. Lo que me pesa este cajón, chicas. Bueno. Que todo sea por tenerlo lo más cerca posible. Pero no importa. ¿Vale? Ya luego veré cómo lo vamos a ir haciendo. O cómo lo voy a ir intentando descolocar. ¿Vale? Pero que todo sea por... Porque tenga todas las cosas delante. Y no lo tengamos que estar buscando atrás. Así que bueno. Vale. Ya he descubierto que tengo bastante hueco detrás, chicas. Pero... Se me echa todo para adelante. Se me echa todo para adelante. Vale. Es que se me ha venido... Se me ha venido parte de las cosas para adelante. Pero bueno. Es porque estaba vacío. ¿Vale? Entonces... Esto... Y... Los iluminadores pues... Los vamos a poner aquí delante. Y ya por lo menos ese hueco está lleno. Y ahora pues... A ver. Voy a mirar porque ya creo, chicas. Es que con esto ya habremos terminado. ¿Vale? Porque... De los labiales creo... Sí. De los labiales ya me deshice de los que necesitaba. Y creo que ya me he desecho de demasiado. ¿Vale? Y... Creo que sí. Que ya me he hecho... Me he desecho de demasiado. ¿Vale? Porque obviamente no me cabe todo esto aquí abajo. Entonces... Nada, chicas. Pues... Hasta aquí el vídeo de hoy. Así que ya sabéis que cualquier cosita, duda, pregunta, consulta. Me lo dejáis ahí en comentarios. Ya también sabéis que... Lo que necesitéis... Me lo podéis dejar también por mis redes sociales. Por si no me llegan los avisos de YouTube. Y ya sabéis que... Os invito a suscribiros al canal. Te va la campanita y todas las notificaciones. Y este es el primer de gluten que hemos hecho. Y no ha sido chiquitito. Así que nada, chicas. Pues nada. Al final había demasiado. Yo pensé que no habría tanto. Pero mira. Ya por lo menos... Tenemos listos de que nos quedan dos cajones para rellenar. Así que nada, chicas. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito.